Y de Restrepo continuamos en Cali, donde en las últimas horas la inseguridad sigue dejando afectados y el primer caso es el de una empresaria gastronómica a la que intentaron asaltar lanzándole una piedra a su vehículo desde el denominado Parque Lineal. Informa Violeta González. Una ciudadana hace un llamado de atención para que la comunidad caleña esté alerta con la seguridad, pues el pasado 8 de mayo se ganó un susto mientras cruzaba por la avenida Segunda Norte a la altura del Corredor Verde en horas de la noche. A la altura, después de la clínica de los remedios, sentí que venía una roca y en redes ha sido muy clara, es una roca, no es una piedra. Cuando vi que la lanzaron, que venía, viré fuertemente hacia la derecha y alcanzó a impactar el carro. El carro lo golpearon. Más allá, habían unos hombres afuera de un carro que estaban como cuando a uno lo roban, que alguien quiere venir a auxiliarlo. Después de denunciar lo sucedido en las redes sociales, recibió respuesta de la administración municipal. Para mí, muy placentero que desde la dirección de la policía nos notificaran que van a poner un puesto de control en la zona. Se rumora que esta es una nueva modalidad de robo que ha llegado a la capital Vallecaucanas. ¡Gracias!